Quiero que haya sido el bienvenido a todos, tan pacientes, así que quería un placer. Me gusta mucho verlo a todos, y ahorita. Gracias a ti, güey. Y ahora, el suelo blanco. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! El baile de los monstruos. ¡Más fuerte! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.